Hola a todos, hoy vamos a ver la importancia que tiene que el suelo no esté desnudo. El suelo normalmente lo podemos encontrar desnudo o con vegetación. Hoy vamos a simular un experimento que vosotros mismos podéis hacer en casa, utilizando restos de vegetación para simular un suelo de bosque. Para ello necesitamos una botella que previamente tenéis que recortar ayudándoos de un cúter y unas tijeras hasta obtener esta forma. Necesitaremos otra botella en la que cortaremos el culo de la botella y le pondremos una cuerda. Si queremos hacer este experimento con un suelo desnudo y un suelo con vegetación, tenemos que duplicar el material. Vamos a utilizar el mismo tipo de suelo en los dos casos. Es necesario que pongamos en la botella la misma cantidad de suelo para que así todo sea similar. También le añadiremos a uno de ellos restos de cubierta vegetal y después le añadiremos un vaso de agua. También es muy importante que midéis que la cantidad sea la misma. En casa ya sabéis, tenemos esta H2O que sería nuestra agua que vamos a utilizar. Vamos a ello. Una cosa muy importante es que busquéis una superficie que esté inclinada para simular así una pendiente que permitirá que el agua circule con facilidad. Así está bien. Lo colocamos aquí y hacemos lo mismo con la otra botella. Y prácticamente ya tenemos la misma cantidad en las dos botellas. Hemos llenado la botella a la mitad. En uno de los suelos, para simular un suelo de bosque, añadiremos cubierta vegetal. Y añadimos la misma cantidad de agua en los dos recipientes. Ya tenemos el agua preparada y una cosa importante es colocar este culo de la botella con la cuerda porque será aquí donde recojamos el agua que circula por la superficie del suelo. Nos ayudaremos del celo y ya estamos listos para proceder a añadir el agua. Es muy importante que echemos el agua poco a poco, ya que estamos simulando el agua de lluvia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Era lo que esperabais? Este es el agua que hemos recogido del suelo desnudo. Y este, el agua que hemos recogido simplemente echando restos de cubierta vegetal, hojarasca. Fijaros que en el suelo, donde está desnudo, se han arrastrado todos los nutrientes. Nutrientes que necesitan las plantas para poder vivir. En cambio, en el suelo donde hemos echado la hojarasca, el agua sale mucho más limpia. Es decir, todos los nutrientes quedan en el suelo. Pensad que si esto solamente ha sido añadiendo hojarasca, ¿cómo sería en un bosque, donde hay gran cantidad de árboles, muchas plantas y además las raíces permiten que el agua quede más tiempo retenida en el suelo, circulando más lentamente? ¿Os ha parecido fácil este experimento? Pues ya podéis hacerlo en casa. ¡Suscríbete al canal!